El día de hoy pues nosotros estamos continuando con los mantenimientos preventivos que estamos haciendo por estas temporadas de lluvia, ya la mayor parte de las calles de la ciudad están en un 100% en el mantenimiento, del total de las calles nosotros ahorita según nuestros promedios llevamos el 93% de las calles hechas de todo el municipio, entonces ya las calles restantes pues nosotros estamos trabajando y posteriormente pues dando los mantenimientos preventivos, actualmente estamos trabajando en los bajos de Baracoa, en el sector del Sofoco, el Mango, los Cruces, que en esos sectores hemos estado trabajando, así mismo como en el sector del Ramal de Lima, ya terminamos lo que es la comunidad de Manacalito, tenemos un asfalto en las calles de Saboy, actualmente estamos trabajando en la comunidad de Nola, y posteriormente vamos a estar dándole la solución a las demás comunidades que faltan, las calles troncales ya están hechas en su totalidad, solamente nos faltan las calles internas de algunas comunidades, en península nos faltan algunas calles de Barrio Camporrojo, Barrio El Faro, San Ramón, Los Mangos, que el mantenimiento es un mantenimiento preventivo el que se está haciendo, ya que las calles son pocas las que están prácticamente intransitables, mayormente la del sector Camporrojo que esperamos a finales de esta semana pues volver a retomar los trabajos debido al tipo de equipo que nosotros tenemos. ¿Están realizando este tipo de mantenimientos? ¿Sería como el mantenimiento que están realizando acá en la calle de Camagüey, la que dirige para el sector de travesía y bajamar? Así es, esos son mantenimientos preventivos, recuerden que las lluvias que hemos tenido, las lluvias es prácticamente el factor negativo para las calles de tierra, entonces eso es lo que nosotros hacemos, miramos que la calle ya merita un mantenimiento, entonces se le da un mantenimiento preventivo, y de esa manera pues se alarga la durabilidad de los vehículos, así como de la estabilidad de la calle. Los vecinos del sector de la Concordia preguntan si van a finalizar, porque nos mencionaban que hace falta uno, dos, tres calles de este sector que no le han dado mantenimiento. Sí, son dos calles las que nos faltan en la comunidad de la Concordia, terminamos lo que es la troncal, pues debido a la cantidad de equipo que nosotros manejamos tenemos que estarlo rotando por algunos lados, entonces actualmente estoy en lo que es la parte de Banderas 3, al finalizar Banderas 3, pues la idea es terminar ese compromiso con la gente de la Concordia. ¿Qué tipo de materiales está utilizando? Estamos utilizando material lajoso, ese es el material que estamos utilizando, también dependiendo el tipo de uso, también usamos material rocoso.